Un alcalde que no tiene ni nunca ha tenido un plan contra el crimen, un alcalde que quiere volver al pasado, ¿puede hacer algo para bajar la criminalidad? Pregúntate. Procedió y Acevedo dicen que van a enrollarse las mangas para combatir la corrupción en el gobierno, pero una cosa es lo que prometen y otra lo que dejan hacer. Para ser efectivo en la lucha contra la corrupción hay que tener fuerza moral. Tú conoces mi historial de 12 años en contra de la corrupción. Rocelló y Acevedo te han fallado, no merecen tu voto. Vota por David, se lo ha ganado. Juan tiene graves y apremiantes problemas que resolver. Tenemos el mejor programa de gobierno, soluciones valientes, concretas, sentido de misión y servicio con honradez. Tú conoces mi expediente de trabajo. Tu voto será la mejor inversión para el San Juan que queremos. Dame ese voto. Porque San Juan es nuestro. Vota bajo la palma. José M. del Valle, Leo González, Carlos López, Alfredo González, José Aponte, Ángel Ove Ríos, Héctor Rivera Cruz. Estos son solo algunos de la gran cantidad de candidatos corruptos que están en la papeleta de Acevedo. La papeleta más corrupta en nuestra historia. Un desastre para todos. Al comenzar el cuatrienio, vimos un hombre que hizo promesas para salir electo. Han pasado cuatro años y ese mismo hombre quiere que vuelvas a confiar en él. Antes de hacerlo, analiza objetivamente sus acciones. Con ustedes, el verdadero Pedro Rocelló. Yo lo que estoy viendo es mucha confrontación. Yo me empedro a Rosselló a un gobernador que abusa del poder sin buscar el consenso. Las leyes laborales las impuso así. Y eso a mí me preocupa. La prensa está para buscar la información, para cuestionar las actuaciones de los políticos y así ofrecernos la información que necesitamos a la hora de ir a votar. Rosselló se molesta cuando le preguntan. Actúa como si él no tuviera que contestar, como si no tuviera que rendirle cuentas a la gente que lo eligió. Está un compromiso de defender agresivamente los beneficios bajo la sección 936 del Código de Renta Interna. Olvídate de lo demás. Mira, por ejemplo, lo de las 936. Pedro Rosselló prometió que las iba a defender y después nos traicionó. Porque no cuadraba con su agenda política. Él puso por delante la estadidad que él quiere, al bien de todos y a los empleos. Uno no puede confiar en alguien así. Aténganse a las consecuencias, a las consecuencias, a las consecuencias, a las consecuencias. Este hombre quiso quitarnos nuestros derechos, controlar el Supremo. Es bien arrogante y cree que siempre tiene la razón. Cuando el pueblo habló, él se burló. Así es que yo he visto a Pedro Rosselló. El pueblo es sabio. Por eso he dicho antes y lo repito, yo lo obedezco. Y cuando el pueblo eligió el Estado Libre Asociado en el plebiscito, Rosselló traicionando ese mandato, quiso destruir el ELA y nos trajo el proyecto ION, que es la estadidad a la cañona. ¿Dónde está el respeto? El gobierno para mí no es un lugar para amigos. No es una sororidad, no es una fraternidad. Es para dar servicio. Y el que viola esa confianza del pueblo, tiene que pagarlo. Este era el candidato que antes de ganar las elecciones, decía que no iba a tolerar la corrupción. Y mira, empezó por su casa, con la cocina de su compadre Molinar y Fortaleza, con su secretario Morel, con sus fuentes, con sus amigos más íntimos. Yo no puedo confiar en un gobierno corrupto. Eso es 34 crímenes violentos menos cada día en Puerto Rico. Aquí hay más asesinatos que nunca. Aquí lo que yo veo es más violencia que nunca. Los anuncios van por un lado y la realidad es otra. No necesitamos más anuncios. Lo que hace falta son soluciones. Lo más serio de todo esto son las mentiras, los engaños. Rosselló ha estado ilegalmente más de 70 millones en vender su imagen. En vender mentiras. Él dice que Héctor Ruiz va a quitar la tarjeta de salud cuando lo que va a hacer es mejorarla. Dice que hay corrupción en San Juan, mientras la Contralora lo niega. Yo creo a la Contralora. Fíjate lo del documental. Engañando al reverendo y al padre, ellos protestaron, pero él sigue con el engaño en su documental. Yo espero que la gente abra los ojos, porque esto es bien peligroso. Bien peligroso. Yo nunca había visto un gobernador que se peleara con tanta gente. Porque mira, Rosselló se ha peleado con los obreros, con los religiosos. Ellos me agotaron por mí, así que no hay problema. Con los médicos, con los abogados, con los jueces. Ellos me agotaron por mí, así que no hay problema. Hasta con la Contralora, cuando no hacen lo que él quiere. Esto es un gobernador que busca confrontación, que busca pelea. Yo quiero un gobernador que nos ayude a cambiar este ambiente en que todo es a la cañona. Un gobernador que respete. Un gobernador que nos ayude a cambiar este ambiente en que todo es un gobernador que nos ayude a cambiar este ambiente. Al que vende la conciencia, venceremos con la verdad, es la fuerza popular. Hoy los niños cantarán esta victoria, sin vida frente a nuestro poder. Hoy, Puerto Rico sufre la mayor incidencia de asesinatos en el mundo. Ante el fracaso de la mano dura, Héctor Luis propone. Plan Bratton contra el clima. Un plan probado. En Nueva York, logró reducir los asesinatos en solo tres años. Ofensiva contra armas ilegales. Triplica agentes de investigación. Para el joven, escuela o trabajo. Policía de comunidad. Esto se puede arreglar. Voz a popular. La patria se hace trabajando. La patria se hace dándole. Un pedacito para mi amigo Morel. Otro pedacito para el compadre Morinari. Otro pedacito para Cifuentes. Y lo mejor está por venir. ¿Por qué Rosselló está diciendo que me van a quitar la tarjeta de salud? Porque Rosselló no quiere decirte que con Héctor Luis tendrás una tarjeta superior. Con libre selección de tu compañía aseguradora y libre selección de tu médico primario. Con una cubierta de medicamentos mucho más completa y cubierta contra enfermedades catastróficas como el cáncer y el circo. Héctor Luis, un futuro para todos los puertorriqueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!